Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu ZT Blade A7 desde el modo de recuperación. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Ahora estamos en el modo de recuperación. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio. Entonces de aquí, de este listado elegimos la opción Wipe Data Factory Reset. Es la quinta. Pulsamos el botón de inicio. Aquí elegimos la segunda opción, Restablecer Estado de Fábrica. Esperamos un poquito. Y ahora elegimos la primera opción, Reboot System Now. Y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.